¿Cómo va el stream? Va bien. A ver, turno 1. Creo que está bien turno 1 y ver que otras cosas pueden tocar. Una Plaga de Llamas está bien, un Cielo Oscuro está bien. No hay nada. Lesión rank 1. A la mierda. Son mis amigos. Tengo... O sea, podría limpiar esta mesa, ¿no? Podría hacer moneda. O puedo hacerlo en el próximo turno, quizá. Voy a robar. En el próximo turno tengo los Cielo Oscuros. Vamos. Ocho de daño. El tiene... 4, 6... 7, 9. Bueno, algo sobrevive. Bueno. Cuenta conmigo, cámara. Puedo hacer esto. Próximo turno puedo hacer el cultor, el cultista, el turno 1 y la plaga por ejemplo. Esto ponele que le da... Creo que... Podría hacer la plaga pero... Pero también podría hacer esto, el de escudo de Alacron que me quedaba muy bien a tempo. Por ejemplo. Tengo que hacer esto. Bien, parece que lo vamos frenando con eso. Pensé que iba a ser una mala jugada, pero parece que no. Deja que te muestre mi madre. Cuenta conmigo, camaradas. ¿Qué tiempo se acaba? ¡Mágico! Acá podría ser la ocultista, ¿no? La ocultista y plaga de llamas, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿El robo o no? Yo creo que como es un mazo agro voy a... O sea, como si no fuese un mazo agro robaría, pero como es un mazo agro voy a jugar mesa. Tengo gigante que puedo hacer. Me gustaría hacer... Me gustaría hacer moneda al estraza, por ejemplo. Voy a hacer un gigante, simplemente. Después sería turno ocho. Podría ser el... ¿Cómo se llama? Teraku. Podría ser en el próximo turno... Al estraza. Pero al estraza lo quiero cuando esté un poquito más bajo de vida, ¿no? Bien, y ganamos. Hola Pancho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo pensaba que era... No, o sea que... Bueno, no importa. Ya va a tener más oportunidades. Seguir intentando nomás. A ver... Contra Paladin... Me gusta quedarme la ocultista con la plaga. Me parece un buen combo. Esta carta es buena también contra Paladin, pero en turno seis recién. Voy a buscar algo un poquito más barato. No me convence esta carta, pero bueno. Ahora sí. Así que voy a tratar de hacer un stream un poco largo. Porque... Estuve esperando a una persona que no vino. Así que... Vamos a robar. Vamos a robar. Recupera toda la vida, creo que... Recupera toda la vida, creo que. Unos siete daños. Podría hacer una... Podría hacer los cielos acá, por ejemplo. Y en el próximo turno... Cultista y... Me pregunto... Hacer los cielos acá no... No lo veo mal. Sí, el RNG alguna vez se da rabia. No lo veo mal. No lo veo mal. No lo veo mal. Por ese dragón ganaba 3-2. Pero estuviste bastante bien. A ver. Voy a terminar lanzándote el Lipro. Acá podría pasar con esto. Con cortar y con el... El de 4, ¿no? De daño. Podría pasar, por ejemplo. Pero no me convence. No. Es que no... No encuentro otra forma tampoco. Tres daños por acá. Ok. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. Hoy estuve un poco aburrido. Ese yo. Hola, Tecnovi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Traigo cosas sutiles. No veo la hora de compartirlas. Acá puedo tirar un dragón. No estaría mal. Gastar una plaga... No me gusta. La idea. Así que yo creo que el dragón es la única opción. ¡Vamos! Y básicamente, Seraku es más que nada también para sinergias con este dragón. Que tengo solamente dos. ¿Puedo gastar una plaga? O sea... Primero lo robaría, ¿no? Por si me sale el... El 3-3. Y si no, gasto una plaga. ¿O puedo jugar esto? Yo recién desperté hace una hora. ¡A la mierda! ¿Te quedaste viciando a la noche? O sea, lo importante es que no pase por el 4-5. Bien. Eso me da igual. ¿Qué gaste? Bien. Acá va a ser la plaga... La plaga de llama... La... ¿Cómo se llama? La plaga de llama y todo eso. Así que... Hago una plaga de llama... 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Esto sería un buen... Buen coste, ¿no? O si no, tendría esto... Con coste 1... No me convence. Esto me gusta. Es decir, me quedé jugando Warframe... Nuevas misiones en el sistema solar. Ah... Yo estoy viciado al pato Exile. Me gusta mucho. Estoy con una clase que... Que me gusta más o menos. Quizás me cambie de clase. Pero bueno. La mejor defensa es una excelente defensa. Acá podría ser Seraku, ¿no? Seraku... Y... Me pregunto si... O puedo hacer Seraku el próximo turno. Así que... Creo que voy a robar. Empecé robando. Tengo tres convocares de Galakrón ya. La pregunta es... Quiero jugar... Yo creo que la cultista me puede ir muy bien con el tema de la Plaga de Llamas. Y un Galakrón lo puedo hacer igual. Yo jugaba con Bruja. Sí, me quedé jugando Warframe. Ah, yo jugaba con Bruja. Sí, yo ahora estoy jugando con... Con un tipo de mercenario, ¿no? Antes me gustaba más... Cuando jugaba un duelista. Pero... Pasa que... Pusieron un nuevo... Hay como una nueva temática ahora. Antes era... Se llamaba... ¿Cómo se llamaba esto? No sé. La cuestión es que pusieron una nueva temática y... Esto tiene robo de vida, ¿no? Tengo... Nueve daño. O sea que si sacrifico todo lo puedo matar. Serían... Siete... Nueve. Nueve daño. Y puedo poner Seraku. Y... Puedo sacar un Sai Sai por ejemplo. Así que... Me gusta la idea. Esta carta estaba buscando también. ¿Qué rama usas? Estoy usando... Estoy usando... La... Ah, ¿vos decís que... ¿Qué ascendencia? Una de... Chiften. Chiften. Algo así. Chiften. Y la build se llama Vortex. Blade Vortex. Blade Vortex. Y uso... Y uso... O sea, es tanque con mucha regeneración de maná. Y con... Limpieza en área. Está bueno. Pero no me convence tanto. ¿Qué dice? Invoca 5. Otorgas 1 a 1 a tu desbierroso. Entonces puedo... Empezar robando por ejemplo. Oh. Esto es muy bueno, eh. El gigante es muy bueno. Así que voy a ir... Voy a jugar esto. Esto lo tengo que matar, ese bicho. Y acá tengo 10... 16... 3. Así que el gigante me lo guardo. Ya con... O sea, tengo 12... 16... Yo creo que el gigante me lo guardo. Me lo guardo... Porque con Alestrasza tendría daño suficiente. Él limpiará la mesa, ¿no? Conviértete en el héroe. Conviértete en el héroe. Que el gigante no necesite. Yo quería usar Necromante. Me gusta ir con Ejército de Muertos. Sí, pasa que... O sea, tienen que pasar... Yo también estaba jugando con eso. Pero tienen que pasar primero tu esbirro. Para limpiar. Y... Es como que... No limpia del todo rápido, ¿no? Medio complicado, ¿no? Un... Un... Tarado ese tipo. No, durante mi guardia. O sea... No lo puedo matar todavía. Lamentablemente. Lamentablemente todavía no lo puedo matar. Así que yo creo que va a ser... Robar, poner un 6-6, por ejemplo. Y poner el escudo de Galakrón. Está bien, eso está bien. Esto me viene bien. Realmente. Pero si le pone... Provocar o algo. Básicamente esto, ¿qué tiene? Nada interesante. Lo voy a limpiar. Ok. Bien. Ya lo tenemos ahí. Puedo Galakrón. Muy bueno. A ver. Esta carta es muy cara, muy cara y muy cara. Vamos a ir por... Aparte es un mazo temple que tiene él. Vamos a ir por cartas un poquito más baratas, ¿no? Contra los cazadores tengo muy mal win rate. Tengo 20%. Tengo 20%. No están atrapados. No están atrapados. Son mis amigos. Puedo hacer... No, no puedo hacer. No, no puedo hacer el próximo turno un corte. Y el próximo turno puedo hacer el maniático. Creo que voy a hacer un corte, ¿no? Es que no puedo limpiar. Así que... Así que... Puedo esta carta. Y en el próximo turno... Puedo jugar maniático y un... Dormido dos turnos. Bueno. Esto me ayuda a que mi gigante salga mejor. El dragón no lo tengo activo. Lamentablemente. Puedo limpiar con el maniático, por ejemplo. Y el próximo turno jugaré un gigante. ¿Qué hace cuando despierta? Tras daño a dos. Esbirro enemigo a la teoría. Ah, bueno. No es tan grave. Acérquense. Podría ir Kronx, por ejemplo. Podría ser el dragón. Pero no me convence. Un corte no me convence. Yo creo que va a ser Kronx. Y buscar el... Buscar a... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó acá? Ok. Está complicada la partida. Creo que la voy a perder, pero... O sea, si comete errores, él... Puede que la pueda ganar. Acá, por ejemplo. Puedo curarme y jugar a un gigante. No me parece mala idea. Al 6-1. Bien. Perfecto. La única carta que me jodía era esa. Impresionante. Puedo hacer los cielos, por ejemplo. Puedo hacer el corte. Cortar y el dragón, por ejemplo. Para matar ese bicho. Y poner un 5-5 en mesa. No estaría mal. Así que... Así que... Después tengo la armadura, por lo menos, de... De Galakrón. Que me puedo ayudar un poco. No, no puedo hacer nada. Me da bronca. O sea, no puedo hacer nada contra estos mazos porque... Básicamente, mi mazo es... Tier 3, Tier 4 y el suyo Tier 2, Tier 1. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Gracias.